como están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy manolo 34 estamos aquí con anna en los polos relax hola 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 por ahí vieron un vídeo que hicimos un live andamos haciendo unas compras un recorrido con unos clientes que vinieron y pues ya saben que ahí ese día andamos muy alocados y el vídeo fue muy rápido pero yo sé que por ahí muchos me preguntaron oye manolo cuando pasas más tranquilo para que nos muestres bien a detalle el negocio de anna de aquí de los polos relax y bueno hoy les vamos a dar toda la información para que ustedes puedan llegar directamente aquí y también puedan hacer su pedido foráneo antes que nada buenas noches buenas noches nos puedes por favor brindar pues los datos para que puedan llegar en donde están ubicadas por favor estamos aquí en chingún cuac en la calle buenos aires en frente del estacionamiento herrera ok y los días de atención son los días de plaza los días de plaza que es este de lunes bueno estamos de lunes desde las 7 de la noche a martes a 12 del día y los viernes igual de 7 a sábado a 12 de la del día muy bien por ahí si algunos de ustedes ya me imagino que te contactaron por medio del vídeo que hicimos esa vez pues bueno ya ahora van a hacer las cosas como más tranquilas para que ustedes hagan su pedido si ustedes hicieron su compra con ellos pues déjenos en los comentarios ahí para que obviamente los nuevos o las personas que nos ven por primera vez tengan la confianza de que ya son seguras son trabajadoras y que todo muy bien con sus envíos y bueno el precio de mayoreo como lo trabajan a partir de cuánto de tres prendas la manga la rayera manga corta está en 110 de mayoreo y la manga larga está en 120 de mayoreo ok y algún número de teléfono para que el número telefónico es el 55 61 25 63 75 se los repito seguro saber por favor es 55 61 25 63 75 de todas maneras lo voy a dejar yo anclado en la caja de información para que ustedes tengan el pin colocado de google maps los números ahí se los vuelvo a dejar y bueno ya saben que ellas están aquí los días lunes y viernes en la noche vale este para envío fue un año y mínimo de compra para los que no pueden venir usted les manda así se les hace envío de hecho ya nos hicieron pedidos a guadalajara y a michoacán ok y le mandamos sus envíos les llegó bien gracias a dios todo ok y ahora sí que esté pues de 15 piezas en adelante les hacemos sus envíos muy bien yo sé que ustedes van a hacer muchos pedidos porque el precio que les van a dar está muy bien y sobre todo que ya nos hacía falta un polo en el canal porque hemos batallado un poquito con el tema pero aquí con ellas que son las proveedoras seguras y que quieren cambiar con todos en el canal así que bueno vamos a entrar de lleno ahora sí a los modelos y pues ya los que están suscritos muchas gracias pero los que aún no ya saben que deben suscribirse para que pues así nos apoyen todos los días continuamos compartiendo información en tiktok facebook instagram y aquí en el canal comprando con mano lo tienen redes sociales de los polos o solamente no solamente esté en whatsapp ajá muy bien pues se les mandan fotos ahora sí que de las playeras y ya checan y llave y algo que nos falte a tenemos también nací en en 2x que son playeras ahora sí que grandotas especiales y para cuando gusten son de cuello redondo con botón y hay más colores y como estas grandotas también van a salir con los diseños que están sacando por lo general sale pero éste así en cuello redondo con botón y en tipo polo pero no así como ésta si no sale en otro tipo de tela que es inter que es muy muy buena calidad la verdad dura bastante la tela 15 años y la prenda sigue muy buena la verdad pero yo me refiero a que o sea los diseños bordados también van a salir o por el momento en el momento ahorita pero bueno ahí está también otro tema que hemos batallado mucho las tallas 2x que no encontramos tan fácil pues bueno aquí con ellas van a encontrar algunos modelos y bueno algo que me falte antes de comenzar ya tenemos teléfono ubicación horario días de plaza se ya muy bien vamos a empezar el recorrido así gracias por la información y vean el vídeo completo y bueno vamos a comenzar este taller en tipo polo en mediana grande y extra grande hay más colores ahorita por el espacio personas que tienen exhibidas pero recuerden que si ustedes les van pidiendo modelos ustedes van sacando si les podemos mandar fotos qué costo tiene la playera tipo polo en 110 de mayoreo ok 110 de mayor aquí abajo no tenemos polo así para esto la de cerca nada más para que la chequen digo porque la mujer colgada no bajan así miren para que ustedes vayan buscando los modelos que van a encontrar aquí esta por ejemplo es una talla mediana mediana algo que nos preguntaban en el vídeo anterior que me decían qué material son a mí a mí me gusta mucho que sea como más de playerita que el pique no me gusta tanto pero hay gustos para todo pero a ver explícanos tú este es algodón ahora sí que es una tela de chifón pero le sale muy buena el cuello es este ahora sí que lo mandan a hacer especial junto con el puño de la playera ok para que hagan el juego ahora sí que con la marca que viene la prenda muy bien y podemos mostrar una grande para que sea grande y extra grande para que así les les demos el detallazo y el costo de la extra grande viene el mismo que el de mediana y grande que viene siendo 110 110 y súper precio para esta es la talla grande ok bien ahí está si viene bastante amplia ya saben que todo viene con su detalle de la etiqueta etiquetado de este lado y lo más importante que viene el bordado de la prenda que lo hace que se vea chévere no esa es la gran esta es la grande y ahora nos van a mostrar una extra grande también hay otra ventaja de que aquí tienen algunos modelos lisos como esa que nos está mostrando al principio ahorita también hay colores lisos y bueno la ventaja de la de 2x l ese encuentro va a quedar la de 2x l esa está en 150 de mayoreo la 12 xl el mayoreo cuando vienen aquí físicamente es a partir de tres de tres ok y pueden combinar no ya sea playera lo que quieran a lo que quieran nada más que sean tres prendas esta es la talla extra grande muy bien chiquen el detallazo nos viene siendo entre 40 42 ok en el minuto de bordado muy bien y está en 110 alcanza en el precio ya la que es de 150 sea la 2x y luego a ver de estas que vamos a mostrar este lado ese está en 120 de mayoreo es cuello redondo con botón viene mediana grande y extra grande manga larga manga larga ajá está nada más viene en mediana y en grande ok y está en ciento de extensión estas están en 120 y esto está en 110 ok sólo está que sólo está de cuello redondo combinada está en 110 y las otras de cuello redondo con botón están en 120 de mayoreo muy bien y arriba tenemos otra que viene con la objetiva es es jareta silenones playera de jareta esa viene en mediana y en grande es ahí en azul rey en ro en pues es como un rosita clarito en azul marino negro blanco y caché que son los que vemos más arriba no es esa son tipo polo también pero eso es en algodón con licra y esa que costó 110 igual siento 10 110 porque ahorita también ya vienen la bueno estamos cerquita de los fríos porque también ustedes tienen sudaderas muy para también ajá pero bueno terminamos en el espacio está las esas son camisetas de estas son de chifón también esa este vienen diferentes colores y las marcas igual o sea son varios colores los que vienen y está en 110 años no está en 85 de mayoreo 85 esa viene en un italia ok recuerden que para los lugares o las zonas son todavía muy calientes todo el año pues bueno está buena porque este son de cuello redondo están en 110 de mayoreo también éste viene en mediana y grande cualquiera de las 210 por lo general toda la que es manga corta está en 110 muy bien y luego de este lado vamos a mostrar que el jersey no que está en lo que son en lakers y toros y esos en cuando están esos están en 110 es una tela deportiva y el cardigan igual lo hacen especial para la playera no es una tela rígida así que es cómoda y es de secado rápido no para los que hacen deporte y esas son las sudaderas que estábamos mencionando ahorita que también están muy bonitos los modelos esas en cuanto las tienes esas están en 150 de mayoreo viene mediana grande y extra grande hay algunas vienen este con bordado y con esa franja y otras vienen lisas ok está por ejemplo viene con su franja en toda la manga así está porque no viene con eso y está también tiene bordado la nada más que viene del otro lado muy bien ahí está el bordado para que lo chequen y también tienes lisas como es lisa ajá si el precio es igual cualquiera a las tres tallas en 150 y no es mayor exacto la talla no importan a todo vales 150 ajá si ya sea lisa o sea bordada salen 150 y luego las rayaditas esas están en 110 de mayoreo estas talladas vienen en mediana grande y en 2x y viene con un detalle bordadito así ver para que se echa que la muerita una para que la vea para que la veamos acá abajo súper bien pues bueno aquí van a encontrar mucha variedad ya sea manga larga sudadera manga corta de este lado voy a sacar unos bolitos que están aquí mientras nos preparan los otros modelos chequen este es cafecita y acá tenemos una que es color blanco y está que viniendo como un gris que jaspeado si es como un gris oxford gris oxford ok son los otros modelos y de estrado ya sea en ese bordado o en otro que ahorita les muestro sumuestran los mientras yo veo aquí estos talleres por ejemplo está esta este modelo está este modelo que también es que es como las que están acá vendidos el cuello redondo muchos colores vean aquí nada más ahí se ve así para que cheque más o menos ya ustedes cuando nos contacten obviamente les decía oye seguimos ahí con manolo para que nos mandes los modelos ese es otro colorcito mediana también el bordado es el que cambia o casi porque el otro lado otra es la de la banderita ok éste ya la conocen ahí está la están viendo y bueno están muy padres esos también los modelos y bueno ustedes todavía pueden venir no ya va a ser difícil para el día del padre ya estamos a uno pero bueno pues tal vez este siempre cumpleaños siempre sí ya saben que si ustedes también quieren para negocio van a encontrar muy buen precio con ellas para que ustedes tengan margen de ganancia y bueno pues aquí ya saben dónde encontrarlas en la buenos aires este es el estacionamiento me dijiste herrera herrera y están entre cerrada de guerrero del callejo sí 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 y la de acá la verdad no yo también no sé cuál sea pero es a la que sigue es la que no la guerrero es la que sigue la otra calle si está paralelo también les dejo ahí el pibitín de google maps porque yo grabé unos vecinos aquí de pantalones que si divania y gas algo así están a un ladito yo tengo el pin de google maps de ahí se los pego ahí para que ustedes compren aquí con las vecinas y algo que nos falta agregar ahora sí que tú dime pues ahora sí que aquí los esperamos cuando gusten así que los atendemos este de la mejor manera y cualquier cosa pues pueden preguntar muchas gracias por tu tiempo gracias por la atención gracias y espero que todos los emprendedores vengan aquí contigo a surtir su negocio a los que también no son emprendedores pero quieren tener su ropa y estrenar ya saben que aquí van a encontrar muy buen precio y bueno por mi parte es todo ya saben que todos los días informamos subimos vídeos a la plataforma recuerden que en mi cuenta de tick tock y por acá pues siempre les mostramos proveedores seguro que es lo más importante para que ustedes puedan realizar su compra con toda la confianza y pues como siempre es un placer informar nos vemos mañana en un próximo vídeo gracias si llegaron hasta aquí dejen su laiquito y nos vemos mañana bye 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 bye